Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, nuevo vídeo dedicado a la teoría del análisis musical. Como ya sabéis, los parámetros fundamentales del análisis son la estructura o forma, armonía, melodía, ritmo, texturas y estilo. Con esta serie de vídeos nos vamos a centrar en las texturas. Vamos allá con la textura por excelencia de los periodos del clasicismo y el romanticismo. Nos referimos a la textura de melodía acompañada. No tiene ningún misterio, existe una clara jerarquía en ella. La melodía es la reina y el resto de voces son su cortejo. Vaya que esta textura, al ser tan clara y estable, tiene una función expositiva, normalmente la de presentar un personaje melódico-rítmico. Escuchemos el siguiente fragmento. Simple, una protagonista que es la melodía en el saxofón y un acompañamiento del cual se encarga el piano. Y con esto surge un concepto que suele estar relacionado con esta textura. El patrón de acompañamiento, una especie de estructura melódico-rítmica que se va adaptando a los acordes que se suceden en una obra. Existen infinidad de ellos, incalculables, arpegiados, en bloque, con saltos, melódicos, otros más rítmicos... Seguro que con esto de patrón de acompañamiento a todos os ha venido un nombre a la cabeza. Efectivamente, el bajo Alberti es uno de los patrones de acompañamiento más conocidos, ya que se utilizó enormemente durante el periodo del clasicismo. Cabe señalar que, a veces, también es común que la melodía no se lleve todo todo el protagonismo. Escuchad este fragmento de la sonata paro-boe-piano del compositor francés Poulenc. Hay una voz que responde o que se complementa con la melodía principal, a la vez que hay una armonía, que por cierto también sigue un patrón de acompañamiento. Esta melodía secundaria, que también podrían haber sido varias, se le denomina como contramelodía o contracanto. Otro ejemplo de contramelodía podría ser este fragmento de la sonata para el grafagot de Paul Hindemith. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las texturas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!